El error de Eddie Reynoso que le costó la derrota al Canelo Álvarez Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Un error de principiantes por parte de Eddie Reynoso Pudo ser uno de los principales culpables de la derrota del Canelo Álvarez Como ven, así es Pues tras darse a conocer el detrás de cámaras de la pelea Vivol Canelo Que marcó la segunda derrota del mexicano Se dieron a conocer también las conversaciones en las esquinas de ambos peleadores Pero la que más llama la atención es la de la esquina del mexicano Esto por las instrucciones que Eddie le estaba dando al Canelo Y es que Eddie cometería un gravísimo error Y pues su propio peleador fue quien lo terminó pagando con una golpiza primero Y después con su derrota ¿Cuál fue? Pues si no te lo quieres perder, no te despegues de este podcast ¿Qué le pasó a Eddie Reynoso? Esa es la pregunta que todos los fanáticos y expertos están haciendo ahorita mismo Al ver las instrucciones que Eddie le daba a Canelo en su esquina Round tras round Esto porque todos vimos perder al Canelo Fanáticos, expertos, boxeadores y hasta entrenadores Pero Eddie Reynoso jamás le dijo eso al Canelo Para que así pudiera apretar Saúl Y tratara de hacer algo diferente Para evitar que la pelea se le fuera escapando Tal y como pasó en los puntos Vimos a un Eddie que literal en ocasiones parecía no saber qué hacer Y que solo estaba a la espera a que Canelo saliera A hacer eso que nos tiene acostumbrados a hacer en cada pelea Pero esta vez no pudo Canelo Necesitó de su esquina a Saúl Y la verdad pues no resultó bien Y ojo no hago este video con ninguna intención de ofender a nadie Ni mucho menos de meritar una carrera como lo es la de Eddie Reynoso Que la verdad vamos a ver pocas dentro del boxeo Solo que creo que todo esto fue por la misma sorpresa Del nivel que demostró Dimitri Vivol Y que nadie se esperaba Pero pues como es costumbre y siempre se los digo Aquí les compartimos la verdad y como son las cosas Ahora bien claramente ¿Cuáles fueron los errores de Eddie Reynoso? Primero no decirle al Canelo Hey vas perdiendo Este sin duda es el más grave creo yo Porque afecta psicológicamente al boxeador Pues es que asalto tras asalto No vimos ni una sola vez que le dijera Eddie al Canelo Vas perdiendo Saúl ponte las pilas Si no que al contrario Y es que decirle que va ganando a un peleador Cuando en realidad no es así Es malísimo Ya lo vimos con el papá de Teófimo López Quien hizo lo mismo Y también terminó perdiendo Es mucho mejor ser honesto Y hacérselo saber al boxeador Para que este redoble esfuerzos Y ojo Juntos puedan empezar a hacer las cosas diferentes O poner en marcha otra estrategia Lo que me lleva Al segundo error No tener más de una estrategia de pelea La verdad no sé que pasó O que intentó hacer el Canelo Para esta pelea Si bien todos nos dimos cuenta Que Canelo quiso emplear La misma fórmula de pelea Que como lo hizo contra Callum Smith Al ser Vibol un tipo muy parecido físicamente Donde Canelo trató de inhabilitar El brazo izquierdo de Vibol Para así poder evitar la pelea a distancia claro Y esto Canelo lo intentó hacer A base de puro castigo En contra del brazo de Vibol Pero no pudo Porque pasaron 6 asaltos Y Vibol se fue despegando De las tarjetas Por la misma distancia Ahí es cuando Eddie debió de decir Ey Vamos perdiendo Hay que cambiar de plan de pelea Porque este no nos está funcionando Pero que hizo Pues nada Porque parece que el Canelo Después del round número 6 Quería ganar la pelea Como lo hizo contra Kovalev Con un solo golpe Cosa que iba a ser dificilísimo Por la diferencia de pesos Y como vimos Pues no pasó Y por último Y tercer error El campamento No sé qué pasó aquí la verdad Si mirábamos al Canelo Cuando compartía videos Y fotos de sus entrenamientos Que parecía que era La mejor preparación de su vida Pero en la pelea Se vio todo lo contrario Pues vimos A un Canelo Que llegó Sin nada De cardio Y me atrevo a decir Que Saúl Desde el cuarto round O quinto asalto Ya estaba cansado Pues les pregunto Cuando ha peleado Canelo En las cuerdas Nunca Y después del cuarto asalto Ahí se la llevó Toda la pelea Y donde claramente Saúl se llevaba El peor castigo Y no le convenía Para nada En su estrategia Y plan de pelea Así que les pregunto Otra vez ¿Dónde estuvo Eddy Reynoso Para decirle eso? Pues el Canelo Y su equipo Debió de haber aprendido Un poco más De la última subida De Saúl A los semi pesados Donde hasta se vio Mejor físicamente Canelo Contra Kovalev Que esta vez No se si fue un exceso De confianza Del Canelo O hasta del mismo Eddy Reynoso En fin Pues yo no hago Este video Para culpar a nadie Pero lo que si Es un hecho Es que la esquina Esta para hacerle Ver las cosas Al peleador Cuando el No las esta viendo Y les digo Fue una mala noche Esto no define La carrera De ninguno De los dos Ni de Eddy Ni de Canelo La que hasta ahora Ha sido increíble Pero yo si siento Que se pudo Hacer un trabajo Mejor Al menos Esa es mi opinión Al respecto Porque si yo Ustedes Aficionados Y expertos Se dieron cuenta De todo esto Y de como estaba Perdiendo el Canelo Como no hacerlo Eddy Reynoso Quien es un experto En este tema Simplemente No tiene sentido Y la verdad Me preocupa Esta situación En fin Yo con esto Finalizo Este video Y como es costumbre Déjenme todos Sus pensamientos Aquí abajo En los comentarios Nos vemos En la próxima Adiós Chau 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 Chau